¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Yo soy Estrella, por si hay alguien que no me conoce. Bueno, le doy la bienvenida a este canal. Y este video va a ser un anti-haul, porque ya tiene bastante tiempo que hice el último, ya creo que del año pasado. Para mí esta idea es bastante buena, porque yo la he visto de varias youtubers donde sacan las novedades de maquillaje, lo que comprarían y lo que no. Y pues no sé, a mí me gusta muchísimo estar viendo esos videos. Entonces sí les voy a estar mostrando algunas novedades de maquillaje que yo no compraría y también las que compraría. Así que este video va a ser un anti-haul y a la vez una lista de deseos, ¿vale? Como un haul imaginario. Y por cierto, muchos de los productos nuevos que van sacando me doy cuenta de que están saliendo gracias a una personita que hace videos aquí en YouTube, que la verdad, o sea, me he vuelto adicta como a sus videos porque son así como muy entretenidos. Ella habla así como si te estuviera hablando así como amiga amiga, ¿no? Entonces la verdad quería recomendar su canal. Ella no me pidió que recomendara su canal, yo lo estoy haciendo de corazón porque realmente me gusta su contenido y creo que es un canal que puede ir creciendo más. Y hablo de Maquisienta, esta chica es súper linda, súper... Ay, no sé, a mí me gustó mucho sus videos. Les dejo en la caja de información el link a su canal para que vayan a checar. Antes de continuar, quiero como dividirlo en tres partes. Voy a poner primero las cosas que no compraría el anti-haul. Después en medio quiero poner los que más o menos como que todavía vería, o sea, como que la pensaría bastante. Y al final voy a poner las cosas que de plano sí compraría, las que me llaman la atención, las que me gustan, las que se ganaron mi corazón. Y bueno, vamos al anti-haul. Y vamos a empezar con Urban Decay. Y no quiero armar alboroto ni nada, estos videos no lo hago con esas intenciones. Pero miren, van a sacar esta paleta, que va a ser la Naked Cherry. O sea, por ahí ya salieron muchos rumores, ya hay swatches, ya hay todo. Pero les voy a decir el conflicto que yo tengo con las paletas Naked. En su época, cuando salieron, hace como, no sé, tres, cuatro, cinco años, o sea, lo entiendo, era la modita de las paletas así nude, básicas, con colores, pues, cafecitos y así. Esta paleta a mí, en lo personal, no me emociona, no veo algo novedoso. O sea, creo que lo más bonito de esta paleta podría ser el empaque, que trae como cerecitas, pero, no sé, no, no me, no me llama la atención, no me cautiva, no tiene ese como pop. Es que tú, cuando te llama la atención la paleta, hay algo, un color en especial, que puede ser que por ese color ya te llame la atención toda la paleta. Pero en esta, sinceramente, no, no pasa, no pasa, ni me ha pasado con las otras Naked, no tengo ninguna. Y la verdad, hicieron muchísimo, ¿cómo se podría decir hasta mercadotecnia? Porque sigue siendo mercadotecnia con la Naked, la primera, porque ya la van a retirar. Y eso fue, pues, inteligencia de parte de la marca, porque, pues, la gente que no la tiene, pues, ay, no, la van a retirar, la tenemos que comprar. Y yo así me quedé, así como de... Y la verdad, yo respeto muchísimo a la marca. O sea, aquí en Chile tengo la marca a mi alcance. Sí lo venden en unas tiendas. Y recientemente fui y estuve swatchando las cosas. Y sí me gusta mucho la marca, no tengo muchas cosas. De hecho, no tengo tantas cosas. Pero respeto a la marca. Sé que es una marca bastante buena, de esas ya, este, veteranas. Pero no, sus paletas es algo que no, no, no me llaman la atención. Me llaman la atención los iluminadores, las bases, los correctores. Que tengo el corrector que para mí es muy bueno. De hecho, a esta paleta Cherry le hubieran agregado un pop de color. O sea, si en vez de esos tonos como vino súper apagados, les hubieran puesto un rojo súper intenso. No sé, algo que te capte. O sea, dices, bueno, me la compro, ¿no? Pero no. Creo que ya hablé bastante de la marca ya. Después estos iluminadores de Jeffree Star, que son los líquidos. No sé, no me llaman la atención. Hasta la fecha no me ha llamado la atención ningún iluminador así como líquido o en gotas. No sé, no sé. Pero siempre si tengo la disposición de comprar uno líquido o uno en polvo, me iría por el de polvo. Entonces no sé si algún día llegué a probar los líquidos. Pero sí me llaman muchísimo la atención los iluminadores de Jeffree Star. Los en polvo. Eso no los he probado, la verdad. Eso sí, creo que... O sea, yo no creo que esté mal el producto porque, bueno, ya depende de gustos. Pero en esta ocasión estuvo bien lo que hizo Jeffree porque abarcó bastantes tonos. Hay iluminadores para pieles blancas hasta pieles más oscuras. Es que en realidad no tengo nada de Jeffree Star. Es muy triste. Perdón, Jeffree te fallé. Muy bien, continuemos con esta paleta de Tarte que creo que va a ser para Navidad. No me llama la atención. Trae cuatro rubores y, bueno, un chorro de sombras. Y las sombras, fíjense que sí tiene uno que otro popsito así como de color. Me hubiera gustado más que hubiera estado como una paleta plana así común y corriente. Porque está muy bonito el empaque. Es de una piña, pero va a estar algo estorboso. Algo que tal vez no va a entrar en un cajón. Tal vez lo tengas de adorno. Y aún así, aunque esté de adorno, no creo que diario la agarres para maquillarte. Entonces creo que ese es como el por qué no la compraría porque estaría de adorno. Entonces como pa' qué. La siguiente paleta es de Still Outer. O sea, vean. Es esta paleta. Yo no sé qué les pasa a las marcas, de verdad. O sea, no ven las tendencias del año. No lo entiendo. Esto ya pasó. O sea, este tipo de paletas ya pasó. Ya fue su tiempo. Ya tuvo su boom. Estos colores así. Y aparte de ocho sombras. Sé que es una marca de alta gama. Es una marca, pues se podría decir, de lujo. Normalmente estas marcas no hacen paletas como con muchas sombras. Pero aún así, estos colores es así como de... No, bye. Y quiero aclarar algo. No digo todo esto. No me vayan a tomar así como... Ay, qué intolerante eres ni nada así. No. Solo estoy hablando de precisamente ese producto. O sea, tengo derecho a tener criterio y tener mis opiniones. Pero en sí hay muchas cosas de todas las marcas muy buenas. No significa que toda la marca sea pedorra. O sea, no. Es algo que quería aclarar. Bueno, continuemos. Otra cosa que también se me hizo así como... Fue la colección de Camila Cabello. O Cabelo. No sé cómo se pronuncia su apellido. O sea, qué hizo con L'Oreal. Yo vi un video del canal de Nena. De Beauty by Nena. Donde hablaba de esos productos y los utilizó y todo. Pero pues tampoco se me hicieron así como la gran cosa ni nada. O sea, unas sombritas. Así como... Uy, unos brillitos. Y cosas así. Entonces, el empaque está súper bonito. La verdad. O sea, el empaque está precioso. Es lo que creo que hicieron mejor. Pero como que les faltó. O sea, no. Les faltó como algo más... Captador de... No sé. Algo. Algo. No sé. Después, Colourpop. Colourpop va a sacar una... Como... Un set. O una coleccioncita. De otoño, creo. Otoño, invierno. No sé. Y es esta. Esta consta de seis sombras. Tres sets de labiales. Dos sets con labiales mate. Y un set con labiales metálicos. Y otro set de seis lipstick. Y la verdad es porque yo tuve algunas sombras de Colourpop mate. Y se me secaron horrible. O sea, ya no las pude utilizar después. De hecho, ya ni las tengo. Y tengo todavía algunas con brillito. Pero ya andan así como tropezándose. Y no. Prefiero comprar mejor las que son así como... Las esas de bolita. O sus paletas. Prefiero mil veces aéreo. Bien, continuemos con Too Faced. Too Faced va a sacar esta paleta para... Igual para Navidad. Y pues es lo mismo de todos los años. Siempre saca una paleta con un chorro de sombras. Con cosas para el rostro. Y como siempre, no me llaman la atención este tipo de paletas de Too Faced. No. Como lo había dicho Maquisienta en uno de sus videos. Este tipo de paletas que siempre saca Too Faced es como para más regalo. Regalo que siempre la... Así que cada vez llegan en Navidad con una bolsota. Pues esas guías o abuelitas son las que te regalan estas paletas. Pero alguien por sí sola que vaya... Ay, miren la paleta de mis sueños. Como que... Bueno, al menos no para mí. Después, una muchacha que se llama Bella Thorne. Que es una actriz, creo. Creo. Sacó su línea de maquillaje esta muchacha. Con dos paletas de nueve sombras cada paleta. Tonos que más o menos llaman la atención. No tanto. Una, como pueden ver, son estas. La amarilla tiene tonos mate y tonos shimmer. Pero no son tanto como así... Wow. Me enamoré. Tampoco. La rosita, todos son shimmer. Y es algo que también no me gusta mucho de las paletas. Porque no puedes jugar tanto con ellas cuando no tienen tonos mate. O sea, deja de eso. De que tienen esos errorcitos, esas paletas. Cuesta cada una 60 dólares. O sea, por nueve sombras. Pues yo no sé esta muchacha quien sea. Si sea la reina de Inglaterra o que... Pero 60 dólares para estas paletas es demasiado. Y de hecho, mucha gente empezó a decir en Instagram así como de... ¿Qué pedo con esta vieja? ¿Quién sabe qué? Están muy caras. Blah, blah, blah. A lo mejor sus fans sí se las comprarían. O yo qué sé. Pero... Yo no. Yo no. Pues que me van a hacer esas sombras. Me van a quitar las arrugas. O qué pedo. Pero bueno. Next. Estamos con Lime Crime. Quise mencionar estas dos paletitas que ven aquí. Que son... Se llaman plushies. Los tonos son súper bonitos. Pero lo que no me gustó es que sean paletitas de cuatro sombras. O sea, no. También es algo que no entienden mucho las marcas. De verdad. Yo si estuviera así como... Como con las marcas para ayudarles. Esto está bien. Esto está mal. De verdad. Se harían millonarias todas las marcas. Porque yo tengo unas ideas que... Les voy a decir. O sea, este concepto de cuatro sombras creo que ya. O sea, ya deberían sacarlo del mercado. Porque díganme. ¿Qué chica así se enamora de una paleta que tenga cuatro sombras? Por lo mucho que estén hermosos esos tonos. No sé. O sea, cuatro sombras son muy poquitas sombras. O sea, no. A lo mucho hubieran juntado esas dos paletitas para hacer al menos ocho sombras. Pues... Pasaría, ¿no? Pero no. O sea, a mí me hubiera encantado. Porque esta idea como de plushies. O sea, el empaque y el logotipo que tuvo y todo eso. Está súper bonito. Pero hubieran creado una paleta grande. Más o menos como al menos unas diez sombras. Unas doce. Y hubiera sido la bomba. O sea, estoy tan segura. Porque Lime Crime es una marca tan bonita. Tan, no sé. Como muy cute. Y también muy buena. Entonces, eso hubiera sido la bomba. Que hubieran sacado más colores en una paleta más grande. Y se les hubiera vendido como pan caliente. Vamos con Benefit. Es su nueva base. Que se llama Hello Happy Sub Blur Foundation. No la compraría porque he oído por ahí que es de muy baja cobertura. Y aparte, el empaque lo vi. Vi la reseña de Mitzi. Y el empaque son de esos empaques que no. Que no me gustan porque se derraman todos. El empaquecito por afuera está muy bonito. Pero, no sé. O sea, no soy tan fan de las bases con poca cobertura. Yo soy como de media a alta. ¿No? ¿Por qué sí? Porque para poca cobertura, pues mejor no uso nada. Mejor así como, pues ya. Con mis barros y me quedo así. Si tuviera la piel como una modelo. Así, toda perfecta. Pues está bien. Pero, por ahora no. Aquí acaba el anti-haul. Y paso a la sección de en medio. Que es, pues, el A2-3. Los productos que la pensarían, ¿no? O sea, que están entre no y un sí. Y empiezo con Too Faced. Que es con su última colección de Tutti Frutti. Hay algunas cosas de esta colección que sí me llaman. O sea, sí. O sea, están súper bonitas. Pero, por ejemplo, sería el polvo Banana Cream. Ese polvito que tiene bananitas. Ay, no. Me encanta. Está precioso. Véanlo. O sea, divino. Divino. Bien me llaman mucho la atención sus rubores. Pero algunos. No todos. Pero creo que ya. Porque sus paletitas son así como súper básicas. Súper así. A lo mejor. Más o menos. No sé. O sea, por eso les digo. O sea, no. Realmente no sé si las compraría. Esta paletita de Maybelline. Que se llama Soda Pop. Este año ha sido del color morado. Hemos visto el color morado lila en la mayoría de paletas. Así que nos llaman la atención. Pero por ahí estuve oyendo que sacaron otra una con colores como naranjitas y así. Que no estuvo tan buena la pigmentación. Pero también he oído reseñas de esta nueva de la Soda Pop. Que sí está buena la pigmentación. Entonces, no sé. Si me la llegara a topar. Y pues sí. Tal vez me la compraría. Para ver qué onda. Porque la verdad no tengo ninguna paleta de Maybelline. Porque no me han llamado la atención. Y también porque he visto malas reseñas de que su pigmentación es así. Entonces no. Pero tal vez esta. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Otra paletita que pues está en un más o menos. Es esta de Color Pop. Que es la Zodiac. Creo que se llama así. Zodiac Palette o algo así. Y vean esos colores. Están muy lindos. O sea, me encanta la. No sé. La variedad de esos colores. Están en un más o menos. Porque. Pues sí. No sé. Tal vez si la compraría. Pues ya veremos. Yo luego digo cosas que no me voy a comprar. Y al final termino comprándome todo. Vamos con la marca Huda Beauty. Ven que ha sacado paletitas así como de nueve sombritas así súper chiquitas. Pues van a sacar más. Van a sacar. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y vean nada más esos colores. O sea, a mí me llamó inmediatamente la atención la azul y la verde. Ahí la estarán viendo. La que sigue después son uno con tonos como lilas, morados. Abajo naranjitas. Y más allá, rojitos. Pero se ven así bonitas todas. Todas se ven súper bonitas. Pero la que más me llamó fueron las azules. Y la de colores como verdecitos. Agua. O sea, no sé. Ando como con ganas de paletas así súper coloridas. No sé qué me está pasando. Pero, o sea. Todas están súper hermosas. Pero sí, la azul y la verde definitivamente es algo que yo compraría. Y las otras las pensaría. Porque pues no son nada baratas. Creo que son algo, pues, ahí costosillas. Pero las pensaría. Después vamos con Dose of Color. Que sacó una colección con una youtuber que se llama Eyeloup Sarai, algo así. Y fue una colección súper bonita. Constaba de una paleta con seis sombras. Cuatro labiales líquidos. Dos brillos. Y dos iluminadores. Es la paleta de seis sombras. O sea, están perfectos los tonos. Pero son seis sombras. Y la paleta está algo costosa. Entonces, eso sí como que no tanto. O sea, no me llamó tanto la atención. Los iluminadores, wow. Vi los swatches y son divinos. Son hermosos, de verdad. Pero el que sí me compraría. El que sí me llama la atención es este que se llama Soul Mate. Que es un iluminador. De los que, wow, te quedas así. Porque es súper doradito. Súper como para mi tono de piel. Me encantó ese. Ese sí, sí lo compraría. Y algo que me súper fascinó. Uno de los labiales líquidos mate. Que se llama Fresa. De verdad, este color. Oh my God. De verdad, yo lo tengo que tener. Este es, no sé. O sea, siento que sí lo voy a pedir. O sea, aunque solo pida este y no pida ni siquiera iluminador. Ni otra cosa. De verdad, yo quiero tener este color. Porque, no sé. Se me hizo tan único, tan bonito. Es un rojo como... Pues sí, así como lo dice el nombre. Como muy fresa. Así, no sé. Es un rojo ni muy tirándole al subtono azul. Ni muy anaranjado. Es como, no sé. Un rojo muy, muy vibrante. Muy lindo. Ese sí lo compraría. Y también me llamó la atención el brillo. El que se llama... De hecho, se llama brillo. Y es como un lip gloss. Y no sé. Se me hace muy, muy bonito también. Les voy a estar dejando fotos aquí para que vean cómo lucen. Y de hecho, se los voy a dejar las fotos en la chica. En la youtuber. Porque ella misma sacó un video mostrando todos esos productos. Y oh, se le veían divinos. Ahora pasemos a Too Faced otra vez. Y van a sacar una paleta que se llama Ginger Bread Spice. Oh my God. Es con el mismo empaque de la Sweet Peach. Aquí la pueden ver. Vean qué bonita paleta. O sea, se ve... La verdad se ve bastante linda. Se ve con tonos variados. Igual. Pero siguen entrando como en sus mismas gamas de siempre. Así como metálicos cafecitos, dorados. Estos tonos champán, tonos aperlados. No salen como de eso. Pero aún así, no sé. Como que es una combinación bonita. Y más como para Navidad. Y como el nombre lo dice Ginger Bread. Ahí se ve la galletita. Ay, no sé. Está súper cute. Esa sí la pensaría, la verdad. Pero no sé. No sé si vaya a ser edición limitada. Supongo que sí. Porque es como para Navidad. Pero está súper linda. Esa sí la pensaría, la pensaría. Y con eso termina esta sección del medio de más o menos. Y doy paso a mi lista de deseos. A lo que sí compraría. Lo que me llama la atención. Lo que se ganó mi Kokoro. Y empezamos con Elf. Y va a sacar una paleta. Que nada que ver con sus empaques. Nada que ver con lo que son las paletas de Elf. Y va a ser esta de 18 sombras. Que se va a llamar Opposites Attract. Algo así. Y vean qué bonito se ve. Los colores bien distribuidos. Entre los cálidos y los fríos. No sé. Esta paleta sí me llama la atención. Sí, sí. Sí me gusta. Se ve muy, muy bonita. Y pues este Elf, o sea. Me imagino que no va a estar tan cara. Creo que ya está a la venta, eh. Entonces, bueno. Después de Makeup Revolution. Sacaron esta base a raíz de que sacaron el corrector. Con una tapita como Rose Gold. Y yo pronto voy a hacer un pedido a Makeup Revolution. Entonces probablemente sí. O sea, sí me la va a pedir la base y el corrector. Pero el corrector sí me lo quiero pedir como en talla grande. Porque también hicieron ese lanzamiento de su corrector. Pero en talla grande. Entonces tal vez sí. Lo que es la base y el corrector. Definitivamente es un sí que me lo va a comprar. Mac va a sacar unos iluminadores y paletitas de rostro increíbles. Pero lo que a mí me enamoró fueron estos iluminadores. Vean nada más qué bonito y qué bonito el diseño de como regalito. Como un moñito de regalo. La verdad al menos uno sí me compraría. O sea, porque se ven divinos. Se ven así como muy doraditos. Y aparte el diseño, no sé, increíble. Después con Juvia's Play sacaron iluminadores. Por fin, yo sabía que iban a sacar. O sea, porque ya ven que yo hago predicciones, ¿no? Entonces sí. Yo nunca lo dije. Pero yo sabía que ya iban a sacar iluminadores. Lo que no me imaginé es que iba a ser iluminador suelto. Así polvito suelto. Sí, definitivamente sí me compraría un iluminador de Juvia's Play. Ya que yo amo esa marca. O sea, la amo. Y sería el Nefertiti. Vean. Está aquí. Que es como el más clarito de todos. Porque los otros son como para pieles oscuras. Entonces sí, compraría el más clarito. Y con Anastasia Beverly Hills. Y esto ya sé que ya pasó. Ya lo sacaron hace meses. Pero es algo que yo lo voy a tener. O sea, ya es un sí. Es un sí que lo voy a tener. Y es la paleta Norvina. Desde que la sacaron, yo estoy de ya me la va a comprar. Ya me la va a comprar. O sea, esta paleta va a estar en mis manos, chicas. Ya verán. Esta paleta de OPV que se llama Rainbow Splash. Vean esos colores. Es que les digo que yo ando como con una cosa colorida. O sea, cualquier paleta que tenga así colores así hermosos, vibrantes. Me va a llamar la atención ahora. De hecho, hice un pedido. No les voy a decir las marcas. Pero hice un pedido de paletas coloridas. Y muy, muy bonitas. Con historias de color súper lindas. Cuando ya me llegue todo, haré un haul. Y verán todo eso. Esta paleta de Violet Boss. Flamingo. Vean esos colores. Está tan colorida. No sé. Son colores tan preciosos. Tan... Ay, no sé. Y ya por último. Porque siento que ya hablé demasiado. Esta paleta. Y aquí quiero dar el claro ejemplo para las marcas que siempre sacan lo mismo. Esta paleta. Vean esta paleta. Esta paleta es de Mel Cosmetics. No conocía tanto a la marca. De hecho, no tengo nada de esta marca. La quise sacar ahorita porque es el perfecto ejemplo de cómo seguir conservando colores cálidos y neutros. Y que no se vean tan más de lo mismo. Esta paleta inmediatamente me llama la atención porque tiene una variación de colores muy lindas. Como verdes y cafés y dorados. O sea, todo muy bonito. No sientes que sea así como... Ay, ya, chole. Más de lo mismo. Más esto. Más el otro. Más café. No. O sea, sientes que es una paleta bonita. Esta... Yo sí le pondría el ojito. Yo sí me la compraría. Se llama Gemini. Y listo. Eso es todo. Esa es mi lista de deseos. Y mi anti-haul. En los comentarios déjenme cuál es su lista de deseos. Y cuál es su anti-haul también. Si coincidieron conmigo. Si estuvieron desacuerdos. Si están desacuerdos. Coméntanmelo. Pero pues de manera educada, ¿no? Porque, o sea, de verdad. Yo creo que yo no insulté a ninguna marca. Yo dije la verdad. De manera... Bien, ¿no? Es mi opinión. Solo son consejitos para que, pues, se innoven. Y eso es todo. Muchísimas gracias por verme. Recuerden que en la caja de información les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.